El coronavirus se está tornando cada vez más drástico, con grandes temores y preocupaciones en muchos lugares, sobre todo en la Ciudad de México. Me encuentro en el aeropuerto. Es impresionante el número de personas que traen máscara, protección, que tienen miedo. Y es obvio que tarde o temprano llegará y debemos de tener la respuesta nosotros, los ciudadanos, más que el gobierno mismo, en nuestras manos. Hay que seguir todas las indicaciones y las instrucciones, porque esto no es cosa de juego, no es una broma. Realmente los países más importantes en materia turística, como España e Italia, ya están sufriendo los estragos, lo mismo con los Estados Unidos y los europeos. No esperemos a tener graves consecuencias en México para seguir las indicaciones. Saludos. Gracias. Gracias por ver el video